Y bueno, pues ahora otra vez venimos con otra de nuestras campeonas campeonísimas K21 femenino, de color rojo Cristina Lepud, de color azul nuestra campeonísima Lucía Sánchez También lleva unos pocos años compitiendo, ¿eh? Lucía Sí, no como Víctor, ni como Carlos, ella empezó después, pero sí, es el referente Empezó después, pero ganando Sí, empezó ganando Ganando ya, ya sí, vino ganando Y ahora ya lo tiene todo claro A empezar Cristina Es una competidora que me gusta mucho O sea, que la podemos, podemos ir pensando con ella para sacarla de España Sí, eh, ya, no, o sea, cuando veas el Cata me vas a, a, a dar la razón Bueno Aparte es una chica que se puede trabajar mucho con ella, hace caso a todo lo que, a todo lo que se le dice Y yo creo que tiene muchísimo margen de mejora Pues nada, ahora de momento tiene tarea, para quitar a Lucía de en medio, tiene tarea Pero, eso, hay que ir mejorando, lo que dije antes Hay que ir convenciendo a los jueces de que tú eres tan bueno como, como el favorito Bueno, buen ritmo Falta tensar un poco las manos y asentar un poco más la posición Sí, afloja un poquito la posición y no, no se lo que está bien Sí Pero está llevando un buen ritmo, eh, para este Cata O sea, si lo aguanta entero Sí, sí, lo aguanta este ritmo Ahí, perfecto Hay que pegar fuerte y rápido, pero luego hay que, hay que echar el freno para sujetarse Sí, pero este es, de verdad tiene muy buena actitud, ¿vale? Muy buen sentimiento y muy, está bien A mí me gusta el tema, de verdad, es, es un placer verla entrenar Y... Qué gusto la verdad, cuando ves a, a deportistas que lo dan todo entrenando y que... No hay nunca pretextos Es que hoy tal, es igual, ¿no? Hay que entrenar, se entrena y con actitud y... Fíjate, que los que están ya dentro del equipo nacional, los que nos representan en europeos y mundiales, a veces, pues con el entrenamiento, lógicamente, pues flojean más en determinados momentos porque están cansados Hombre, y de todas maneras, pues bueno, eso, el ser veterano también es verdad que alguna vez te da algunos privilegios, ¿no? De descansar cuando nos toca Exactamente, de una concentración que en principio no, no tenemos ningún campeonato pronto y tal igual, pues dame, pues... Darlo todo en este momento, pues no, no es lo suyo, ¿no? Pues Cristina es todo lo contrario, cuando todos descansan... Está en ese momento, ¿no? Sí Que no hay excusas y que todo tiras a la antena Si la digamos que te quiere llegar Claro, claro Entonces cuando quieres llegar tienes... Es que es fundamental Hambre de mejorar Exactamente O sea que apunta ahí el nombre, Chema Esta chica, si sigue entrenando así, llegará lejos Pues yo, encantado, formé parte de nuestro equipo nacional de Paracarate, que tantas alegrías nos da Y nos va a seguir dando Por supuesto Ok